Bueno Miriam, se viene un evento este fin de semana en Cruz Armiento, contanos de qué se trata. Bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, tenemos un encuentro de Mami Handball el sábado primero de 3 a 8 de la noche y el domingo 2 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De dónde participan? Bueno, mira, participan equipos de Río Segundo, de Córdoba Capital de Parque, CPC Rancagua, de Dianfunes, de Serra de Suela, y bueno, varios equipos, de Montecristo, varios equipos, son 10 en total, 10. ¿De qué edad son las mujeres que participan? Bueno, son de 25 años en adelante, así que bueno, digamos que es un jambol de mayores. Y la verdad que el objetivo de este encuentro es juntar juguetes para el merendero, que nosotros apadrinamos, que se llama Merecen Crecer en Paz, que está en Tanti, y para el Club de Leones, que los han ayudado los chicos con las camisetas este año. Así que bueno, siempre sabemos hacer un encuentro amistoso, este año, bueno, se agranda un poco más, son dos días con los equipos, así que esperamos recaudar varios juguetes. ¿Es la primera vez que se hace aquí en Carlos Paz? Sí, la verdad que sí, y con este fin, digamos, también. Bueno, me imagino muchas expectativas, y también importante para el club, ¿no?, ser sede de esto. Sí, la verdad que sí, estamos muy entusiasmados, y la verdad que hemos recibido ayuda, tanto de nuestros sponsors, como de la municipalidad, en la parte de la Secretaría de Deporte, y también de Asoga, que nos va a donar los premios para las chicas, porque quiero que se lleven un recuerdo, porque como es un encuentro, no es un torneo, entonces bueno, que se lleven algo como para recordar su paso acá por Carlos Paz. ¿Recordemos en qué nivel se encuentra? ¿Cuántas mujeres participan del Humboldt de Mamis de aquí de Carlos Paz? Bueno, mira, ahora tenemos en lo que es el equipo de Humboldt Sarmiento, tenemos casi dos equipos, la edad va de 18 años en adelante, porque el nuestro es recreativo. Este torneo lo hicimos de Mami porque son para mujeres más grandes, pero nosotros en el club tenemos chicas de 18 años en adelante. ¿En qué nivel se encuentra? ¿Cómo están finalizando este año? La verdad que muy bien, por lo menos tenemos un equipo que ya está estable, porque es muy difícil, vos sabés, acá estamos siempre de temporada, y las chicas, bueno, tienen que darle prioridad a su trabajo, a veces cambian los horarios, bueno, la verdad que ha costado. Pero bueno, hemos llegado este año con un equipo estable, también de varones, tenemos un equipo de varones, y la verdad que muy entusiasmado con el tema de la liga de Pueñilla. El año que viene van a haber otros equipos, así que ya tenemos cinco equipos de varones y siete de mujeres, lo cual nos obliga en febrero ya a empezar la pretemporada, y en abril empezar el torneo. Así que bueno, la verdad que con muchos proyectos, y bueno, y siempre esperando la ayuda de todos, porque vos viste que esto es a pulmón, nosotros no cobramos nada, lo que cobramos la cuota es para alquiler del club y pagar el profesor, porque este año se incorpora un profesor nuevo, ya casi a fin de año, y bueno, ya el año que viene va a retomar las actividades.